No loco me mira Pur bueno De A Lukita ha muerto Recibió un balazo Voy a subir el bitrate a 6000 A cara de perro Estoy en los staff, boludo, el grupo vino No sabía que decía club, boludo Vos tampoco sabías? Eh Hay una banda de clubs Ah, y la de central también tenía algo raro Ah, la C El circulito que es la C Nunca me cuento Ayuda, eres puro Ponelo mal a la derecha ¿Dónde? Ah, no, está bien El de abajo Pero queda mal Pero no 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 Lo mismo con la fecha de ojo Es que no me lo deja mover Lo mismo con la muñeca de arriba No Yo no lo puedo mover ¿Cómo que no? No ¿Cómo que liga de dos? Es liga de dos Eh ¿Te acordás que? Recompone No, acordás no Viste, viste que no me deja de correr ¿Dónde está Joco? No, Joco como está Amigo, 20 espectadores tenemos ¿Ya? Si, boludo Era re famoso el partido Hola Joco ¿Qué hace Danto? La vez que Kuka estuvo más vivos Bueno, saluda a Danto Mira Hola Joco Hola Pepsi Hola Joco Concha de tu madre Gracias Vida de Joco ¿Qué hay un árbitro detrás de este partido? Está habiendo un partido y un partido Nada Es que hay Piense de que vale De una Si es que se juega porque falta la mitad del equipo por humo Eh Es verdad Es verdad, tiene razón No amigo Si no se juega Nooo Pido los puntos Ni idea ¿Por qué mierda se vio en esta calidad? La show está entera ahora Hasta con el perueno Nah, faltan dos de... Puro humo Caracha Enzo, Jazz Y Cianudor están ¿Por qué en 7.68 y no en 7.20? No se Pinto En la mejor calidad Porque después tengo que grabar los goles Que Bala Nah Buah Che, igual el estadio dice Liga de 1, ¿no? Y tipo, como que es la Liga de 2 Pido yo Me suena re balazo esto Che, esta... Para cuando el estadio... Acordate de hacerle el corredor de... El TAC Que van a tener que usar el mismo si quieren guardar la estadística No soy tan grande, yo de Enzo a B No, Enzo seguro no Ya Agón, debes lo grande Tienes al Seda y sin él a Enzo Cuca Eh, la concha de tu madre Gente boludo que morrido Gente boludo que morrido Tiene que ser mas duro boludo, si se lo cambian se quedan sin estadística boludo Corta Colta jefe Colta Colta A ver que le importa lo de este Es lo que va a pasar Ay, me re importa boludo A mi no Es lo que importa, a ver que tengo mas pase que baba Ya esta boludo Es una puerta mala de estadística que salir campeón Que hay que ver que te diga Aaaaaaah La puro voz tenia el sponsor de Marlboro, no? Si Si No se puede tener ese guerrilla en la camiseta Jeje No, lo que esta sacando Enzo No deja que entre una allá boludo Es una maquineta, es un robot Buah Ya fue Pasala a derecho Se la quemó A ver Enzo, te patea un toque Ya fue Ya fue Se fue tanto Metió el relator a la cancha, no mas Como estas Enzo amigo? Mucha suerte para hoy Entra y dice ¿Quién sos? Tanto Como va? Todo bien Oso Mucha suerte para hoy Y... Mucha suerte para hoy Gracias Estoy en el lugar Ya se Martín ¿Todo bien? ¿Todo bien Martín? Si Todo bien Ahí donde Esto es de ube este pepsi ¿Están transmitiendo ya? Ube Shupp Quedan 5 minutos No importa Vida linda, si igual esta tumor ya, falta uno de brumo Que mierda hace blosito banca? Blosito de la lluvia Y por que te ventas bebé? Ah, es más El de la lluvia Uh, pero que tiene esas características raras? No, no son raras, es un guion ni una barrieta Y otro guion No, re turbio Si, igual cualquiera, es original igual Eso, original Peor es el de hicienes de los bludos de nadie Si, es horrible Si ya L, Y, B es medio difícil de leer, imaginate si le pones 3 barras al lado ¿El Seda va a atajar? Ah bueno Palermo tiene la camiseta ¿Quién? Se pone Martín Palermo ¿No será que nos cruzamos antes? ¿Vos sos Martín Palermo? Si, el titán ¿En el Dark RP puestabas Kuka? No, creo que no 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 ¿Te acordás? Si El titán ¿Te acordás el otro que lo tenia re cortito José? Subite Bueno Vino la lanada con el descapotador ese, no se que auto tenia Venía y frenó al lado de José, como frenándole el paso y dijo, subite Nada más el escudo dice LY en realidad Mierda Co mierda Es L Y O L Y L Y Todo el mundo traiga L Y Y Bueno Bueno No puedo No puedo Confía en ti en Sobita Atajas todo Apuren puro humo Wow Queda mejor L Y Que grande Enso Gracias No hay que cambiar el nombre Fan de Enso To Pero por que se supone bard Adentro este también Te pico mucho chao Puedes ser yo Somoduli Es Es esto Los peques Es esto Grande el pisito Este Si Aguante U de Muta Luquita Ah no, silicona Eh Silicona guante U Si, silicona culo fácil Nooo mentira Che Cuca, tenes que hacer las cartas que quedan No, Cuca, apurá viejo Luxem dejó las cartas para que las haga vos ¿Qué vos? Dale que la cartita de silicona es de 68 Dice como 20 boludo, que me chupe la verga Pero yo me entregué yo que le tuve que arreglar todas las cartas, hicimos casi todo ¿Cuándo te le pusieron a Karius 73? Si Si, y lo quito también No Se hace recalento con tu 76 que le dijo Lux, imaginate con mi 73 F No, pero lo quita 73 No Eh, esta buena la camiseta de la Jimmy Dale Vamos, vamos así Juegan así Queda un minuto Igual, pero igual lo juegan No No Nos quedamos así No Ahí tenes Dale que así está parejo Puro humo juego para ustedes No 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 Terrible Arranca el honor Picante Uh, pará que paso la La escena Ya casi hago cagar Puro de Fable Arranca el partido No No lo eres No lo eres Bueno, al final Vamos a formar Hazel arriba Cinello por izquierda Río por la derecha Abajo Floppy Uh, pará que yo estoy en el onco Y en el arco Cinello no cuenta como jugar Joder Hay 4K pero Río tampoco No, que cagada por PH Porque PH para mi era el más fuerte de la De la D2 con Cache Y Si pierdes de partido A eso se le va a complicar el ascenso Por alguna extraña razón Claro, ni más emocionante boleda Tenía Martín en 28% No sé por qué No sé por qué Espero que también lo tengo bajito No, yo tengo re fuerte Esperemos A ver La primera pelota que toca el peruano Oficialmente Espera Igual Ojo que el Seda no es arquero No sé por qué le mandan Ya si es arquero Eh, si Empezó con Martín el Seda Ojo Uy Ya se venía la primera La ayuda Ay Hoy por hoy El Seda es más arquero que jugador Así que Por más que no se lo vea atajar Por más que no se lo vea Directamente Lo respeto más como arquero Que como jugador ¿Quién está gastando los M&M boludo? Eh Era la ataja La última vez que entró yo le dije algo Como Que tipo chupaberga Y dijo Comunidad de mierda Y abandonó Yo estaba Uy Si Si yo estaba Fue la mañana Creo que un primer guío Le estábamos todos remuertos Eso fue la última vez que le iba a hacer Bueno A ver que hace Igual tiene buen equipo Con los pocos Que son ¿Qué le falta a Puro Humo? ¿Pero? Lo que pasa que La Juve tiene Le falta a Dybala Eh No está Chava acá también Ah el Chava Yo estoy grabando la demo No pasa nada Si me hizo el juego Eh No ¿Y por qué no lo pones en modo ventana? No 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 Yo lo tengo en modo ventana Mejor eso Silencio El mejor tío El mejor tío Eso lo puso Si me pregunto No igual Para la Juve tiene ahí A Hazel Que no juegas una banda Y a Fropi Que es nuevo Así que Dentro de La ventaja que tiene La Juve Tanta ventaja No hay Es el equipo con más cantera Para así decir Para No, con más cantera tiene JF Papá Esta en Uy, se mandó, se mandó, se mandó Sigue Está en M&M El otro chabón Me parece que sí Ah, si no Ah, entonces flacé y lo leí en otro lado Una Cucan Para el club Ah, si iba a decir algo importante y me olvidé Concha de mi madre Ah, no era güey Gmod Bueno Importante Así que Con Luxem Empezamos a hacer pizza Y no vendió ninguna Tipo, teníamos el automax ahí del Burger King Vea ese 2.000 por la banda izquierda Engancha Fropi Uy Le salió el error La reventa arriba güey No, debe ser un partido bastante parejo Mira, la bucha que puso sin querer Ryoko Uy Horrible ¿Por qué no llegó ya a eso? No, Pipa Dylan abrió el juego Pipa Dylan puro homo Habrán dicho un poco Ahí lo confirmo, muchacho Sí, pero no le conviene Bueno que entra Dylan, sale Enzo a jugar Ficharon a Dylan, boludo ¿En serio? Sí Sí Dale tío, no la ficharon El arma Entra... ¿Se va a salvar a Fropi? Ojo que nadie lo vio a Fropi Sí, Río Sí, la pierde arriba ahí Que da ese 2.000 solo No, hizo cualquier Flayó Rick M con un pato entre línea y lo mató Eh, bueno, 7.000 llevado solo de nueve Eso, tiró el buchazo Bueno Dale Enzo Por favor Enzo El buchazo para ese 2.000 que... Ufff Le pego No río con un caezazo de ruta De ruta De ruta De ruta No, Trox Empezó el partido del ascenso de la lluvia, pero... Mataron a... No, dice Trox, no se va a un singe Ufff, viña entre río y quisianuro Ufff ¿Con Troxen? Eh... No Pero hoy es No Bueno, saludos No, entró un blocito Ah, ya la lluvia Ojo que agarras también, se puede prender Nivel de primera de promo No pasa más Sí Buah Un blocito que hoy... Uy, esto es poco re duro, no se porqué No, se va a ca... Ufff Según Jazz Era... Según Jazz era Roja Che, eso no era para Roja No era... Era Roja El último hombre era Roja Para mí era Roja eso Era Jura Debe ser que... Debe ser que lo hizo a mitad de cancha para atrás Porque si no... Si No, hay un limite para que te saque Roja Como último hombre Que es el... Más o menos... Más o menos el tercero que coso La tercera cualuna Tiene el primer... Uuuu... Saco el primer palo Uy que estoy re duro Oh, Baba no empeces a descansarme por favor Lo agradezco No, Baba está mirando al stream Joder, ¿qué pasó? Dos espectadores muchachos Vení a la cabina... Bodo Dos o más? Doce, doce Tengo los más espectadores que me hice streaming 33 39 52 39 Hola Hola Chau No, se van a saltarme el solo por la banda derecha Ahí está haciéndolo solo Si, 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 si No, te reo No, te reo No, no, no No, no, no No, no, no No, 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 no No, 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 no No, 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 no No, 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 no VH, puro humo, puro huevo ¿Quién faltó? Mirá, faltó Chava Faltó Tumor Ah, Chava Eh... No sé quién más faltó Dybala Dybala Uh, Dybala juega re bien encima ¿Faltó ese? Y ahí están Le falta un jugador y dos suplentes Ninguno se presenta, boludo ¿Cuándo o no? Dybala falló ¿Cuándo o no? Contra MG Vendiendo patria Tío, con MG La copa de verano no se olvida nunca más Dybala La verdad que Dybala faltó un montón de oficiales No, era buena pelota para Zetomil Me acuerdo antes también que faltaba varios Faltó más que John Tack Igual ustedes estaban diciendo que Zedano era arquero Pero en el gol de Cianuro Se quedó para la Se quedó para la Se quedó pegado en la línea Sí Igual no es muy bueno Ah La mirada de Zetomil lo intimidó, boludo Uy Bien, faltó Cianuro Creo que faltó en otro lugar, no me fijé Bueno, pero para que sea arquero tampoco quiere decir que sea buen arquero Ya No, se quedó en la línea cuando tiró la pelota se tiró al costado Eh... Ryok busca un espacio Pero Froppy se está marcando desde hoy, no se la pasan No sé si es problema de ping o algo Uy A ver el 85 de defensa de Ryok Bueno, estoy quedando Lírico Terrible Ojo que se va a hacer Real Madrid Calero 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 Ay no Un compromiso le tiró Cianuro Cianuro, bocha larga y la corta Ryok Lo riendo mucho Con un riote Y nada, Poglato no para de hablar Un kill ya se vende para el segundo Ya, 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 ya Nooooo ¿Por qué? Mostrame la rep Che, rojo, afiado, boludo Estaba desbirtuando el video Soy el streamer, no pueden hacer nada conmigo Eh... No sé cómo va a ser esa realidad No sé cómo, perdón Si puede Si puede Después del partido te puede sancionar Ah, mal, te pueden sancionar después Bueno, tengo que hacer el de Musashi Así que es tierna en el otro Depende de cómo te reporte el coso Si te reportan así Si te reportan así Hubo el mejor que no streamer el de Musashi Si yo sé uno más Cianuro Ooooo Ooooo Tienen que pedir el solo capitán Si no lo piden Si no lo piden Si no lo piden, nooo No tengo por qué callarme Puro humo stand por putz Si tenés Falta uno Pucha, nos falta uno Repetímelo que dijiste, cagón Nooo Si tenés por qué callarte No, no tengo Si Si Che, qué decepción de la lluvia Ya pasaron media hora y Con uno más aparte Van perdiendo Qué comino que reo La estaba pidiendo Isinelo No, no, más perdido Mira, eran tres contrados Va Isinelo Se puede venir el descuento Y la bucha Ay, mirá Iba el arco bien La cortó ya Ah, Isinelo se fue de pelado Pero te dejó eso a la lluvia Jeje Jejejeje Cuando no se que Tira en larga para Isinelo Se baja a hacer No, le pegó Isinelo Uy, qué atajada Qué buen tiro Iba elevándose cada vez más Eh... Mirá, Rio Se pone atrás de sus marcas De los... ¿Qué hace Borruchaga? ¿Borruchaga quién es? De ninguno Uuuu Ah Se ha golpe incelciano No, bro Ah, no, no lo vas a hacer Quita si se lo mueve höh Ah, media Pela muchachos Re viejos Se dice en el ojo, va a probar la segunda vez desde la banda derecha y va, ¿qué hizo? Bueno, creo que era un centro igual. ¿Te imaginas entrar a Borruncho y se metía al equipo? Se metía a jugar ahí. Faltaban las estadísticas. Te adoro me dijo que fue por fin. Me metió un gol todo. Que humor. Bateó un penal. Va Río que empieza a jugar de abajo. Frosty está solo. No, pero... Mira, los derechos están aprovechando que le falta uno menos Río. Fijate que Isinello, Hazard, Froppy se están desmarcando donde no hay jugadores de puro humo. Pero Río siempre busca la más difícil, no sé. Porque Río se armó un equipo de nuevo para no confiar en ellos y amaderos. Como si fuera cuestión de orgullo, no pasársela a los libres. Ahí está. ¡Ah, le quedó la pelota! ¡Ah! 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 Igual era para centro el hijo de puta. Sí. Se fue. Se enojó. No, se fue. ¿Dios a Nuro? ¡Qué lindo gol viejo! No pueden jugar. No, igual lo vieron, tiró timeout. Sí. Están esperando. Sí, la verdad que... Y si en él se iba solo. Pero bueno. No lo ven, pero lo vi. ¿Dónde la colocó? A parte inesperada. Bueno, para mí fue más un centro. No. No. No, nada. No, nada. ¡¿Como el centro?, boludo se acabará duelo. ¿Qué sé yo, boludo? Se lo comió a Enzo. Es el tipo de tiro de Hazzards. De donde lo vi yo se vio que pateó al medio, prácticamente. ¡Ja! Boludo, le estás mirando de afuera de la cancha. Si que eso, tiene un centro el chabón, que estaba en el área, estábamos atrás El chabón está en una joda, boludo, estoy viendo las historias de él En el Hippo Fest, escucha Hippo Fest Está re giro, boludo Ahí tenemos al jugador de PH, faltaba Fue en fiesta como con Ricky Centurion Mañana sale en el diario que chocó y jugaba de puro humo, intentó coimear a un buen tío Yo fui a cero, a hacer un rincón de lujo ¿Te acuerdas de una centurion y intentó coimear a la gorra, que se hace creer chistoso? ¿Qué te ha sido chistoso? Fue a cero, chau Bueno, el lujo pasa ese dominio Eh, busca pie ya, le voy a pegar Lo que cerró, lo que se está cerrando Dos manos más El 7000 va a probar él, no, se tiró a los pies de ese gano Y Cinello, se pico el partido, me gusta A ver si Cinello y Hazard pueden guerrear este gano Me gustaría que ande la lluvia, wey Porque lo está intentando un poquito más Yo tengo uno menos la pico Y también tiene uno más, boludo Si Pero bueno Eh, hay Cinello Cambión de posición, eh Ese es Hazard, estaba jugando todo el tiempo volando Eh, la tropa Ah, se arreglaron a Cinello, pero recupere Cinello Intenta pasar, intenta agarrar la pelota primero Intenta direccionarse Intenta direccionarse Tengo flipando Uy Línea Cianuro, linda Uno, dos Vale, veo, ojo por esto Y va tiene el... Lateral, vale Me río, boludo, cementerio postre Tu la pones reír de la concha, de la concha Igual, linda Cianuro Agable Puro Uma, triplete Eh... ¿Ya jugó otro por dios? Ya ponen GG esto en su nomás Y para ver a la bocha que puso Ryo, coño Que puso Ryo No, tengo 50 por dios en la bocha ¿Quién se fue? Bueno, si No, ese Puedo decir, pero... Me voy a decirlo solo Dale Ryo, bien La abre con Isinello, va a buscar el tiro, va a buscar el tiro Sí, sí Va a sonar terrible, oremos, pero... Ryo que está vendiendo la lluvia 15 Veo mucho más esfuerzo por Fropi ¡Tajito Fropi! Veo mucho más esfuerzo por hasta Sedan ¡No! ¿Qué hace? ¡Ojo! La regaló, boludo La pelota todavía no se afuera Che, miren la cara de Fropi, boludo Que re... Impactado Pará, su sitio Pará, pelotudo Tenías que tirarlo ¡Eh! Pará, eh! ¡Fue de eso! Se está... Mira la que hice Zarex Zarex Zorox Sí Re... Estrella porno En eso Cabe mala concha, su madre Con esto tú suelta la idea Margarita Margarita Chico D 好 Rujo con pegada de casa Jajajaja Jajajaja Jajaja Ojo antes de que lo saquen ya... Se desconectó solo, boludo Imma Jajaja Ojo la pibe que... Jajaja Muchos nervios por tener uno menos Ah, van a jugar en serio con... Ah, entró Blasito Ah, entró Blasito Si, ellos tienen equipo Si, por favor no se presenta Me lo ayude Bueno, a ver como se pone el partido ahora Porque... Uff, callate un poco Me pone respeto viejo Un pendejo maleducado loco Un pendejo Bueno, arranca en 3, 2, 1 1 Vas a caer Espero que no devuelvan, porque si vuelven son unos pelotudos No, no van a devolver ni a palo, volvés en uno menos Esto no quisieron esperar, sabés que como No andan diabalé y todo Ay, cubren el palo sedando que lo veo menos seguro No se que hizo, pero... No se que hizo, pero... Si la tiraba del primer palo del olímpico, entraba 1 Si la tiraba del... A ver si Jajajaja Qué fujicia No vuelve, en 20 minutos tomo que fuera el partido No vuelve En 20 minutos tomo que fuera el partido ¿Podrá postregar un poquito el partido? Pues yo no llego con el stream No, lo importante es que lleguemos el equipo, boludo Bueno, pero es una ventaja para ustedes en todo caso Dije que uno solo conectó y entró en el nivel de hook Está quemadísimo y... Está frustradísimo y sin el hook ¡Volví! Eh, boludo, faltan 20 minutos para el off y no hay nadie conectado ¿Quién es tripigeado? No sé, cuento lo mismo ¿Quién eres? Es que lo vi en varios stream pero nunca... Yo también, pero no tampoco... O sea, nunca pregunté quién era El Navarro Carius No te incumbe No te incumbe ¿Es palermita o no? ¿Qué pasó? El blusito es nuevo, no te incumbe el evangelio Ah, es Carius, tripgea Capaz era uno de acá con nombre cambiado como Dival Ah, están todos los pibes chorromeando el partido Están ahí sacando tácticas Ayer te dedicaron los goles a vos, Danto ¿Pero el pibe chorro? ¿Quiénes jugaron ayer? Los cuatro goles de Carius del pibe chorro ¿Quiénes jugaron? Sí ¿Contra quién? Que dijo, para vos, Danto En todos los goles ¿Pero offy? ¿Dana, sí? ¿Contra quién, boludo? ¿Nadie? Contra LSB y no sé... ¿Contra quién mierda fue? Contra... Contra Pepe El clásico de la B Gracias, Carius Tenemos que... No, bueno, no te hagan de ella Voy a mirar que PH es un equipazo De mala manera, obviamente Porque después cuando llevo la entrevista te acabo puteando ¿Eh? La entrevista te acabo puteando, creo ¿Por qué, boludo? Porque sí Pero si yo no tengo guardia con ninguno Yo lo descanso cada tanto A lo sumo cuando el único que nos picamos un poco es con Luquita Pepean un deseo, boludo Acabo de... Me acabo de servir gasioso Nooo Nooo Que JF sea la campeón Ehhh... Que Musashi y Hacienda No, que Musashi y Hacienda Quiero equipos más fáciles Booo Ya no puedo ultima armas Ojo! Qué Burá eso Hom cosine Merecido pegandointegros fuera del área Y copiaron, loco Y sinelo pegandoerapeutas對 de travesaño, boludo ¿sabes? jajajaja y sin ir pegando en los 3 pales jajajaja las que no se puede, que gemoyi lastima que no llevo el vuelo entero me parece uh, uh, se mandó 7000 ahí hay grupo de wasagi de wasagi hay grupo! hola grupo! que tiene el gaso? uh le queda terrible le abrimos Cuatro goles y anulo Puro huevo Lo mejor no pongo nada porque se van a enojar Mira eso boludo que estoy completamente de cancha Pueden haber sido seis Si yo has metido el otro Que lindo Gol ese Pero Rios cuenta con uno menos Rios Rios la verdad La medida que se puso Rios yo creo que se van a tener que bajar Yo siempre intento hacer un Relato imparcial pero No hombre no puedes Parcial con Rios No No entró Fruppi Volvió Fruppi volvió pero no Mira Blosito se quedó quieto Es que Rios se armó un equipo de nuevos Sombrerito blosito Se viene el quinto gol Casi Que bolito tira el pase lento porque no le llega Si nos mete todo Tarigus opino lo mismo Opino lo mismo No, corto Pero no depende de nosotros Tanto misterioso te va a ser Vale decinos que estas opinando Fijate en el chat Pero tu no tenes abierto Pero no me carga Lo tengo con el celular Dice que de que da vergüenza de que Riego Haga las cartas de la comunidad No No Bueno ganas PH 5 a 2 por 1 menos El primer jugador que mete 5 goles no? 5 goles hizo Si? Por 1 menos Otra asistencia tira Otra Buena maquina La maquinita pura humo Que rajito Tengo 83 Imaginate que todo esto lo están haciendo con 4 jugadores Está chequeado eso Rorro Con el quinto Con el quinto olvídate No esta No esta No, no, no esta El que la duerme contra Riox Se viene ese Tomil el sexto Diferencia de 10 no? Ya los re-bulte Ah parada parada Tanto no 5 goles y anuro 4 de 0 Pero eh Mira son 50 52 minutos Hace 10 minutos iban 3 a 1 Y ahora van 5 o 2 Iba 5 goles Un gol por minuto va Mal Bueno Meta un gol Aca le pienso Buena 10 minutos Buena 10 minutos Muy larga para Hazard Es un tiro Rorro No tiene 83 Fue gateando la pelota Bocha larga que la va a buscar Enzo Mirá Enzo Ojo Olé Olé Pintadísima Se quedó buscando El PNS amado Enzo, best move, a kills Se quedó completamente lindo Ojo que si no estaba solo Ojo que es venenoso Darius porque la vez pasada las hizo él Las cartas Tipo él puso las medias o él tuvo la idea No sé cómo fue Quiero que le metan un gol re humillante a Zedano Igual para Pepsi las medias no las puso el Zoro Las puso más gente Kassana y Lux Ryuk Ryuk, Kassana y Lux Se venían Zedano, pero una jugada de Loli Está Zetomil solo, se ven en el Sexto Zetomil Igual el tercero Igual el tercero Creo que el primer gol, si De Zetomil Todos amargos No es puro humbo que no es de Zedano Otra entrevista es desvindiar el control no como José Y lo vindió de vuelta, Rorro Pero capaz que luego lo desvindió Claro, se comió eso Ese Zetomil Río que está buscando la bocha para Isinello Jaser está entrando en la medialuna Isinello va a choque, toma la locomotora Nooo Nooo Si no es un solo doctop Jajajajaja Me hizo acordar A ese gamer que puso Toma la locomotora Jajajajaja Porque yo también empecé a chocar a todo el mundo Pero yo se lo dejaste Tomás Bueno salimos dijo Jazz Tomás la locomotora Tomás Murió el losito, ahí está ¿Cuántas veces dije O sin contar la última O? Loco O O Mira Son 4 veces que dije O Eso también le enganchó Le re re reventó a Hazard Le sacaron la canillera Calderon las medias Perdón, acá tenemos un pedazo de tampón de Hazard que cayó a la cabina Cayó en mi milanesa napolitana Está enganchadísimo ese Easy Nelo Easy no, Easy Easy Tomil iba a decir, boludo ¿Qué te pasó? Me cae re bien Media Día Epsi, ¿te hizo efecto en Día otra vez? No lo escuché Mejor Muy tarde Por favor no lo escuches Muy tarde La foto Toda negra No, por favor Me la quería poner de foto de perfil de viejo Pero bueno, mi vieja no me deja Padre no me dejaron No, no, no No, no No Listo Tienes que atacar viejo Tienes que atacar viejo Che Pepsi, ¿qué le diste? Dicenelo Le diste lo mismo que a Zampa Elegí Ya ¿Cuál querés? Elegí Mirá bueno ¿Qué? Qué gala de mierda Pero entró El tiro muero Apunta para un lado y va para otro No, no No, no Rorro A las 11 del martes No, por favor No, no Que no estoy No Que no estoy No A las 11 del martes No, por favor No, no Que no estoy No 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 No, mentira El martes creo que estoy Ajá Podríamos Ya ganaron todos los amistosos Amigo No podemos ganarles No le podemos ganar un partido Que el Luxem no le mete un gol al Droga No, no puede meterle gol el Luxem Uh, cómo se lo sacó si a Nur Está en verde Y solo por eso no Eso solo tiene más media que Lukita Justo en el blanco Es Zeto Ya recién me di cuenta que el Droga El Droga se llama El Seda Entre paréntesis Martín Palermo Estás re hedge En el Cosmos Hola equipo El trinomus Déjame De Dios Aparte cada día meaning Son un gเพ fato Oye No No tienes un grupo de Whatsapp Segui Thoseych chedomil Seguid ¿En que grupo No se Tiene uno en Whatsapp Si no es No se, no se usa eso Y bueno, pero para llamar a los 11, para tener número de llamar a los 11 No, tu equipo está muerto, Anto, no es que... Contra los caballeros yo vi este partido en la Copa de Amaraday, que... Se durmieron todos, nos llegamos, y los postergaron, nos dejaron un poco de tiempo Ahora ni a Palo nos van a perder Mirá Los terminamos eliminando por ahí Mirá los... Loquitos de vos Ryuk, ¿me podés explicar por qué tenés 82? Jajajaja Hola equipo, ¿entrenamos? Jajaja 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 Fíjate, 21 y 6, 21 y 31, 20 y 34 Jajaja Jajaja Bueno, che, che está desvirtuando la cabina, por favor muchachos Comentenme el partido Jajaja No hay goles por eso No hay goles por eso No tiene un gol por minuto, pero ahora... Mirá que se tomó el afuera de la cancha Jajaja Jajaja Es una humillación para Uruguay, bolio Jajaja 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 El partido está tan muerto que mi perra está durmiendo, bolio Bueno, claramente la Juve no va a ser ni protagonista esta de dos Porque está perdiendo como un equipo con uno menos Jajaja Y bueno, pero si pierden un partido con uno menos No sé Jajaja 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 No hay la ayuda, Isinello, Hazer, Río, no es que no tiene Ah, dale, dale, Fumancinio Dos contra cuatro, quién gana No, Ose, bolé Hazer es argentino, no? O Uruguayo Hacer es argentino, lamentablemente es argentino No idea Muy tarde Entraste un peruano, pero no me acuerdo Oso, a donde va Isinello? Ojo Enzo se quedó mirando adelante siempre Pero Tenía el ángulo entre Cija y Cija Enzo se quedó, ni miró la pelota Estaba confiado que le iba a dar Enzo se mandó a patir el tiempo en el time más justo, boludo Pasó de largo Pasó de largo de la bocha Mientras no me pongan nombres Uhhh Mirá lo que puso Nico Cuca Mirá el general Puro nombre Háganlo Si supiera Ay, mira, será el nombre tibio Karius, uuuhh Pujerico Karius merece más media Guarda loquitas para CLB No debe estar en la CLB CLB kills Si aportás guardo te meten Si eres 10.34 Qué más querés Bueno, voy a jugar si termina el partido Hay que pasar otro partido también, eh La concha... Uh, no tengo relator, boludo ¿Cómo que no? Si no, si ustedes se van a meter en el juego Yo ni en pedo voy a relatar O transmito o relato No se juega? No 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 Ja, ja De última Al strainer Nos metemos del mismo disco... y relato mientras juego Nos presentamos a Perci No Igual yo tengo que ir a jugar al TP Da despues si no se juega dentro disabilities No ruquita no vas a relatarlo rechítelo Vedicioso This Nouu por jodh Que todo relate en el partido mio Pero menos luquita Justo Luchito no voy a dejarlo relatar Va a tirar todo el 6 Centro para Cianuduro 1, un golazo Descalcar una deuda Cianuduro Era un golazo Bueno, últimos 8 minutos El jugador del partido obviamente es Cianuduro 5 goles, nunca antes viste El día que Cianuduro se cogió a Hazard Aparte de la Rebicantear o Dante Hazard dijo algo como No me perdaste en la Copa de Verano No, Río que no es eso Se le recadeó porque nos hizo jugar con uno menos Y encima se comió 6 pepa Mal, ay que lindo Ver a Río fracasar Ganó el full Después del partido En general le voy a poner Che, si yo me hago uruguayo me sube en la media ¿Qué me pone eso? ¿Quién puso eso? Yo pelotudo, ¿Quién lo va a poner? Nadie lo pone Solamente es una experiencia Ya sabes los requisitos Oh hijas Ser uruguayo haber jugado ¿Esto es el mensaje que puso Río? Haber jugado en MG O en la Juve O en Meigua Ser uruguayo haber pasado por MG y haber pasado por Meigua Con eso te suman 3 puntos de media Y 5 stats 5 puntos ¿Quién puso? Me sirvi un bocito de Manaos de Lima Y no me lo terminé Manaos de Lima Tomate agua, antes que eso Tiene cáncer No se le puede decir Tiene cáncer Tiene cáncer eso Y bueno, no lo puedo tomar Otro gol de Cianuro Gol de Cianuro 6 goles 6 goles de Cianuro Con la verga afuera Cianuro La verdad que se lo cogió Pero mirá como lo pinta Río Mirá si juegan con 5, ¿no? Río 7 La Juve 3 Acá yo ya veo que no va a haber ni un GG Al final del partido Y si lo pone 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 Está rápido porcarita Por lo que puede decir No no se que Ojo que se va a hacer el pibe Este Hazard Este Geolia 3 Al final del partido Jajajaja Muy bien Paco imponiendo ahí Que se cumpla el fair play Eeeh Voy a Cianuro A ver si mete el séptimo A ver ¿Quién va el séptimo? ¿Quién va el séptimo? ¿Estás bajando el Cianuro? Parado, 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 pero hurtado, se juega, ha hurtado, el tanker, ah, yo sé, joder, ay, como trollea el SEGA, se enterró la cabeza, se cayó, se cayó, se cayó, se enterró la cabeza, se cayó, se enterró la cabeza, se cayó, se enterró la cabeza, se enterró la cabeza en el pasto, Seda, hijo, yo no quiero que me vean, esto que es la liga de 2, si, esto es la de 2, esta es la liga que quieren que gane a la de 1, con esto partido, muchacho, bueno, es la liga, pero, no, mirá, se fue Sedano, ni se la bancó, si, chau, es la liga, ah, está el Sedano, así que, todo lo de la lluvia, pues era más quejado, bueno, yo me caí en el servidor, porque era un retiro de juego, bueno, yo no voy a ver entrevistas así, que no hinchen los huevos, Terrible, haremos, y venía a buscar relatoria, porque no, ese Sedano no puso nada, al tribunal, ¿Qué va a poner al tribunal? No puso GG Tribunal de disciplina Conecta al teclado de río Conecta al teclado de río Acá fue Acá fue Conecta al teclado de río De río De río Le lluvie, con pelada Abrí los ojos y Conecta al teclado de río Es un equipo de nuevo, le digas que se integra en el club, no hay razón, 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 gente, ni hay razón, no hay razón, ni hay razón... en la comunidad con ese juego porque yo tengo un 70 yo te dije boluquita otra vez esta con eso, boluquita la lluvia de 3 PH7 no, mira la cancha que hizo pastore miren lo que pongo bueno, lo que puso me parece muy interesante miren lo que puso de los topic de elías que ahora antes de que me baneen para que no encuentro chico no burra eso burra eso eh, igual no hay ningun pit de nada, bolu es que no se pone listo igual lo paso de general baba no se pone la burra en general de JF lo puse pero porque baba no se pone la burra esta rioca aca? nah no lo queri... lo queri... lo queri... lo queri... en que otro disco que estan, bolu? ah, en la taberna no en el bar de potato, a ver cianura esta rioca... tambien si... ¡Gracias por el gol hoy! ¡Gracias, bebetta! ¡Gracias, bebetta! ¿Cómo hago para ver la demo? Eh... Pusiste stop Play demo Play demo y el nombre Si lo quería adelantar y atrasar, demo W Bueno... Gano PH Voy a ganar el fútbol Gracias a Dios, nuevo incidente Justo abrí el lío y muestra la repetición Que se dan o se tira ahí de palomina Bueno, no tengo nada más que Voy a poner el prepartido de... Kashi contra Koso No, vos tenés el grito de Koso Buca ¿El qué? Tenés el que sonido del follow y eso Es el de la cuenta Si, de la cuenta de heridos Por eso lo tenés A mi nunca me anduvo Si Si Mal, llegando ahora cayó Kashi se escribe Pará, ¿cómo se escribe? Mal respondé ¡Cérralo! Pasó una cosa... Cortá este y... Perdí vuelta Si, así el título Ahí cortó A ver si no se alarga Porque después abajo lo disparo y lo sube No sé Cortalo ya, cortalo ya Sin recorte ni nada No, no... No, no... ¡Cérralo! 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 Gracias.